¿Cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal, señores, lo vi por ahí, un hermoso torrecito de aire, pero muy, muy económica, la Vercro, creo que es Vercro, o Verco, bueno, así, dos, de Aerocool. Código de descuento sumo, señores, para toda la web, no solo para las licencias de Windows 10, además podés comprar Office o todo lo que quieras en la web, señores, tenés que estar logeado, facilísimo, te logeás, pones tu moneda, yo te recomiendo que lo pagues con Paypal, pagas con Paypal y, señores, te mandan tu clave a tu inbox y solamente te queda ahí la propiedad de mi PC, copias y pegás, señores, y legalizás Windows 10 y te olvidás de problemas en tu compu. Y, señores, con la compra de Windows 10, acuérdate que también podés acceder a Windows 11, como es en mi caso. Así que, señores, no solo apoyás a CDK de Offer, sino que asumo a que CDK de Offer se quede con nosotros. Verco 2, una cajita livianita, tranquila, baratita, con lo cual puede abaratar también el costo del producto. Señores, abrimos este hermoso Verco, que les cuento que el tío es chiquitito, pero tiene una particularidad muy bonita. El ventilador es de redondito, con lo cual está buenísimo. Señores, saco todo el contenido, incluso manual, silica, jet, todo. Bueno, eso vuelve adentro. Más nada por la caja, voy a tratar de no tirar el cooler. Ahí está, eso por ahí. Bueno, señores, miren qué lindo diseño, qué bonito. ¿Eh? Con 2 heatpipes de contacto directo. Bueno, les cuento un poco la data, señores. Disipador del ventilador con PWM de 4 pines. Espectacular, señores, de 4 pines. No se alcanza para controlarlo sin ningún problema. Tecnología de CoreTouch, dice de 2 heatpipes que son de 6 milímetros por 2, señores. Muy, muy copado. 2 de 6 milímetros, incluso tiene una senda apertada. No, 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 tiene ahí, señores, un disipador también para que le dé el aire. El enrejado se ve bastante bien. Incluso les digo que tiene el mismo diseño de los dos lados. Si quieren poner otro más, otro ventilador, le van a poder poner. ¿Saben qué me gusta? Que es redondo el ventilador. Me encanta eso del ventilador redondo. Espectacular. Señores, les sigo contando. Láminas de alta eficiencia actualizadas para un máximo rendimiento. Bueno, muy lindas las aletas. TDP de hasta 110 watts. Bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla con un Ryzen 5. Después les cuento. Soporta configuraciones de ventiladores de 90 por 25. Claro, este es redondo, pero su base es cuadrada. Así que si quieren poner uno cuadrado, le ponen sacar este y le ponen uno cuadrado. Perfil compacto para máxima compatibilidad. Bueno, compatible con la mayoría de las placas bases. Dimensiones, si escuchen esto, 92 por 62 por 142. O sea, que de alto mide 142, con lo cual es una belleza porque les va a entrar hasta en gabinetes de oficina. Señores, nada. 14 centímetros de alto. Sistema de rodamiento hidráulico o hidráulic bearing, ¿eh? Y les dejo voltaje nominal. Todo eso en pantalla. Ahí lo tiene. Velocidad de RPM de esta belleza. De 800 a 2000 RPM. Con lo cual no va a ser muy ruidoso porque normalmente siempre andan entre 800 y... Entre 1800 y 1600 andan todos. Está muy lindo de 2000 RPM. Flujo de aire de 18.5 a 23.56, perdón, CFM. Ruido 25 decibeles. Todo debajo de 30. Está muy bien. Va entre 15 y 25. Recuerde que varían las RPM del ventilador. Conector de 4 pines y es compatible con todas las placas madre que conocemos. Y les cuento por qué. Acá tenemos el manuelcito que les va a indicar todo. Y está en muy buen material esos que brillan, ¿eh? Les cuento por qué. Porque si ustedes lo quieren usar con AMD directamente, ponen esto. ¿Sí? Y lo enganchan con todos los sockets de AMD. En las grampitas que vienen, listo. AM2, M3, FF1, FM2. Todo, todo. Incluso AM5. Y si quieren usar Intel, para todos los de Intel tienen esto. Y les viene todo esto acá adentro. Que lo ponen acá, depende de dónde, de qué es lo que tienen de Intel. Lo corren para un lado o para el otro. Porque vieron que Intel hacía la pavada esa de modificar un poquito los agujeros. Bueno, 11.55, 1.200, 775. Todos, señores, van a poder hacerlo con todo esto. Así que, señores, este hermoso bichito muy barato de la marca Aerocool. Tiene las enormes posibilidades, ¿eh? Y un diseño vintage. Bueno, no sé. La cosa que, señores, este... Vamos a probarlo ya, ya. Rápidamente con un Ryzen 5. A ver qué tal se ve. Bueno, señores. Armado. Armado. Facilísimo en AM5. Perdón, en AM4. Una pavada. Bah, en AMD. Facilísimo porque, bueno. Tenés los brackets originales acá y no tenés mucho para hacer. En Intel también, ¿eh? Tenés que sacar el arito ese de plástico. Que la gran mayoría de los coolers lo traen. Muchos coolers lo traen. Y tiene unas trabitas ahí que vas encajando en los agujeritos. Y después pasa el prisionero. Lo cual simula un cooler de Intel, ¿eh? En esto es muy fácil. Le enganchás de un lado, lo pones derechito. Centrás y bajás la guillotina haciendo fuerza. Y ya está. Ahí te lo dejo en otra toma de arriba. Yo lo pongo el ventilador siempre, por supuesto, de las memorias. Hacia el lado de las BRMs para que siga un circuito dentro del gabinete. ¿No? Que me parece que lo más lógico es que tenés que seguir un orden adentro del gabinete. Así que, bueno, nada. Si vamos a meter aire desde el frente y vamos a sacarlo de atrás hacia arriba. Lo ideal es eso. Vos no lo podés poner así. Ponelo como quieras. Podés ponerlo al revés. Y que tire el aire hacia adelante. Eso, manejalo vos. Pero me parece que lo mejor es así. Listo. Enganchás a las guillotinas. Ahí te lo muestro. Ya está. Vamos a pasar a las pruebas, señores. Acá tenemos el cooler de stock de este hermoso 2600 que me da unos 65 grados aproximadamente. En la época de donde lo probé. En el clima que hacía acá. 65 grados. Recordá que estos no son tan calentones, ¿eh? Estos 2600. Y el Benro está cerquita. Si bien tirando un poquito más, tal vez los heatpies le ayudan. Apenitas 2, 3 grados. Bueno. Y le bajó. Así que tenelo en cuenta. Y si ya, si querés ir a algún cooler como por ejemplo este de Alceye. Que tenemos el video en el canal. Anda a verlo. Bueno, 51 grados. Hay una diferencia entre 15 y 20 grados que le baja este super cooler al cooler de stock. Pero si vos no querés gastar mucha plata. Acá tenés el Benro 2. Un coolercito muy barato. De un diseño muy, muy raro. Y lindo. A mí me gustó. Bastante lindo. Y ahí lo tenés en la comparativa. Full, full. Que te traje hoy. Y próximamente te voy a traer otro hermano. Bueno gente, muchas gracias por quedarse a ver el review, el unboxing y las pruebas del Verco 2 de Aerocool. Señores, en el muro de este canal está el enlace a Mercado Pago por si quieren colaborar con el canal. Muchas gracias a todos los que colaboran. El enlace a Discord, Instagram, Facebook, TikTok y todas las redes sociales. Ahora sí, sin más, nos vemos en próximos contenidos. Chau. Yuuu. Chau. 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 Gracias.